Enrolando de mi manada, me siento como un león Rizado tengo mi melena, en mi blonny dejo que el mechero Cada vez que estoy armado, me da por matar unos terneros Me siento con Angel In The Cell, guerreando con estos raperos Tu tiradera contra las mías, es como una lucha que entre Roman Reb vs. Edge Rapeando que en todo menor, de la corriente moribundo yo lo sacaré Moviendo la droga en bisagra, escuchando mi joven Rektar Culeándome un culo entero, entonando ni yo el menor Totiana, Totiana, es una prepa loca, está cactiva en la yeca Y se llama Tatiana, no quiere bloquear de un litro, quiere bloquear de la mediana Inhala siempre de mi coca, de yopo en la milanesa Raperos que a mí me critican, que no consume de mi droga Parecen fide con su mesa, en mi empresa mantengo firmeza Bandito que es lo que yo soy, ya soy mamá verga que le interesa Pisoteando mis atributos, ya está mamando mi bola y mi cabeza Chomaquito, California, Rock in the street Muy pronto a romper la durísimo Fucking swagger, mame me en el huevo a todos esos que me critican Que no le meto bien a la música Mame me en la cabeza de la verga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!